Estimados vecinos y vecinas, hemos intervenido varias calles de la Colonia Obrera. Después de tantos años, te puedes percatar de los cambios de banquetas, guarniciones y reencarpetado en las calles Juan Torquemada, Manuel Caballero, Rafael Delgado, Efren Rebolledo, Juan de Dios Pesa, Manuel Paino, Antonio García, Cubas, entre otras. Seguimos trabajando en todas las colonias del Corazón de México, pero te anuncio que este año ampliaremos las metas. Gracias por tu comprensión, estimado vecino de la Obrera. Gracias por ver el video.